Hola, bienvenidos, ayúdanos a difundir esta información compartiendo este video en tus redes sociales y suscribiéndote a nuestro canal. Además de eliminar los parásitos intestinales, estos ingredientes nos permiten prevenir su proliferación y al incluirlo en nuestra dieta, también nos ayudan a mejorar nuestra salud en general. Los parásitos intestinales son más comunes de los que podrías imaginarte. A corto plazo, algunos pueden no ser un problema, pero si no se tratan, pueden causar dolor abdominal, diarrea, náuseas y hasta desnutrición. Eliminar los parásitos intestinales debería ser una prioridad para tu salud digestiva. En este video te proponemos 7 plantas medicinales fáciles de conseguir, con propiedades antimicrobianas para combatir los indeseables parásitos. 1. El ajo El ajo es un potente antimicrobiano. Gracias a sus propiedades antibióticas naturales, se ayudará a mantener bajo control no solo parásitos, también bacterias, y lo mejor es que ya está presente en casi cualquier cocina. 2. Incluirlo en tu dieta es muy fácil. 3. La forma más barata y eficaz es tomar en ayunas un par de dientes de ajos crudos. Si no toleras su sabor u olor, puedes encontrar cápsulas de ajo en cualquier herbolario. Para que tu cuerpo se habitúe a digerirlo, condimenta tus comidas con ajo. También puedes darle un diente de ajo crudo a tu mascota, escondido en la comida, para mantener sus parásitos bajo control de manera natural. 2. La nuez negra o nogal negro. Este tipo de nuez tiene propiedades antimicrobianas. Su extracto se emplea como planta medicinal, antibiótica y antiparasitaria. Puedes tomarla en forma de infusión para los parásitos intestinales, pero también aplicarla sobre la piel para tratar enfermedades parasitarias cutáneas como la sarna. 3. El ajenjo o hierba santa. El ajenjo es un amargo medicinalmente desde la antigüedad para tratar sobre todo síntomas digestivos, indigestión y flatulencia, falta de apetito, problemas de hígado y vesícula, ictericia y halitosis. Es una planta especialmente rica, artemetina, un flavonoide con propiedades antiparasitarias. Además contiene alfa, tuyona y avistina, dos sustancias que actúan contra las larvas de las lombrices intestinales. Para consumir ajenjo solo tienes que triturar la planta seca hasta hacerla polvo y tomar un gramo al día endulzado con un poco de miel. O si lo prefieres puedes disolver tres gotas de aceite esencial en un vaso de agua y tomarlo en forma de píldora. Se puede adquirir en cualquier herbolario. 4. El clavo de olor. El clavo de olor se ha utilizado como antiséptico y antimicrobiano desde la antigüedad. Es una planta medicinal conocida por su eficacia para combatir parásitos y larvas intestinales. Una manera de consumir es triturarlo hasta conseguir un polvo fino y tomar una pequeña cantidad dos veces al día por lapso de tres días para que tenga un efecto mayor. Si esta forma de consumo te ha resultado difícil, puedes agregar una pequeña cantidad de polvo en tus recetas o tomarlo en polvo diluido en un vaso de agua tibia. 5. El tomillo. El tomillo te ayuda a eliminar los parásitos intestinales, inhibe el crecimiento de los que sobreviven. También se le atribuyen propiedades estimulantes de la glándula timo del sistema inmunitario en general. Es eficaz como digestivo, estimulante del apetito, antihelmíntico, antimicrobiano, bactericida, cicatrizante, antiséptico, antispasmódico y espectorante. Las propiedades se mantienen en todas las presentaciones como tomillo fresco, planta seca para preparar infusiones, en cápsulas y hasta en forma de aceites esenciales de tomillo. 6. Semillas de calabaza. Las semillas de calabaza son uno de los remedios naturales más potentes, tanto para eliminar los parásitos intestinales como para prevenirlos. Las puedes tomar de varias maneras, crudas, sin tostar y preferiblemente en ayunas. Puedes molerla una vez esté tostada y utilizarla como condimento para tus comidas. También puedes preparar una bebida vegetal con semillas, aquí tienes una receta sencilla. Ingredientes. 50 semillas de calabaza y una taza de agua, 250 mililitros. Preparación. Tritura las semillas de calabaza y mezcla con el agua, si lo deseas puedes endulzar con un poco de edulcorante o miel. Número 7. La diatomita. La diatomita es una roca sílica formada por microfósiles de algas diatomeas. Se usa como pesticida natural y se ha probado su eficacia como antiparasitario en animales. Aunque no tenemos pruebas consistentes de que funcione en humanos, sabemos que en ocasiones puede ser eficaz para regular la flora intestinal y combatir los parásitos. Generalmente se consigue en presentaciones de polvo fino. La mejor forma de consumir la diatomita es servirla en una especie de salsa para minimizar el riesgo de inhalarla al ingerirla, que puede ser peligroso. La diatomita es una roca sílica. La diatomita es una roca sílica. La diatomita es una roca sílica. La diatomita es una roca sílica.